Seguro que estos no eran muy buenas mascotas para tener en casa. Imaginaos esa pedazo de plasta del tamaño de una persona. Pero bueno, los conejitos son muy distintos. Las cacas de estos enanos son chiquititas, pequeñitas, muy duras y redondas. De hecho, os hemos dejado aquí unas para que podáis ver y os voy a decir un poco cómo son las cacas y cómo son los pises para demostraros que sí son mascotas higiénicas y son mascotas muy buenas para tener en un piso. Aquí las tengo, podéis ver, no manchan nada. Son quizá de las más duras de todas y además son muy redonditas y muy fáciles de quitar. Son mascotas higiénicas y son mascotas que normalmente hacen sus pises y sus cacas en un esquinero. Es un instrumento triangular de plástico en el que rellenamos de un sustrato. A mí personalmente el que más me gusta, el que considero más higiénico, es el de papel de periódico prensado. Además porque es biodegradable y es el que menos daña la naturaleza, por así decirlo. Todo de papel reciclado, de papel de periódico reciclado. Los pises se van a acostumbrar a hacerlos ahí. Es un pise que también es muy poco abundante. Es un pise pequeñito y muy concentrado. Y lo único que necesitaremos es cambiar cacas y pises cada dos o tres días por evitar los malos olores del cúmulo. Y por último, deciros que hay muy pocas enfermedades que nos pueden transmitir a las personas. Sobre todo cuando tenemos animales que se desparasitan y se vacunan periódicamente. Nosotros recomendamos dos visitas al año al veterinario. ¡Gracias! ¡Gracias!